¿Sabías que además del marketing digital, también existe algo que se llama el marketing espiritual y energético? Te quiero compartir en este espacio lo importante que es aprender a hacer marketing espiritual en tu negocio. ¿Y qué significa hacer marketing espiritual? Muy sencillo. Para la física cuántica, absolutamente todo tiene conciencia. Todo. Por más que este objeto sea sólido y por más que esto esté quieto y no hable, tiene conciencia. ¿Por qué? Porque está hecho de átomos. Y los átomos es energía. Los átomos que se unen se vuelven moléculas y absolutamente todo está hecho de átomos. Tú, yo, los objetos, la cámara, todo está hecho de átomos. Y en la medida que entiendas de que todo tiene conciencia, vamos a empezar a manipular de buena manera la energía y la conciencia de ese objeto y, por ende, entender que nuestro negocio, nuestras campañas, también tienen conciencia. Entonces, imagínate por un momento que las campañas te pudieran escuchar, que tú hables con ellas, que hables de la vibración, del amor y ya te voy a hablar un poquito de esto místico, pero que también es muy poderoso y que si lo empiezas a tener en cuenta en tu negocio, pueden haber resultados muy poderosos. Te voy a dar un ejemplo del por qué te digo que las cosas tienen conciencia. ¿Te ha pasado alguna vez que tú estás de afán y por casualidades de la vida la impresora falla? O sea, como que estás con esa ansiedad de irte rápido y la impresora falla. O el internet se pone lento. Como que tienes unas ganas de irte y el internet siente esa energía negativa y se pone lento. Y te enojas. O te ha pasado alguna vez que vas en tu carro y vas de afán y empieza a haber una cantidad de tráfico. Como que el, digamos que el entorno te escuchara esa energía y esa vibración. Pues déjame decirte que con estos ejemplos, si te ha pasado, es porque todo tiene conciencia. Entonces, cuando tú empiezas a entender que tu negocio, tus campañas, tu landing tiene conciencia, vas a empezar a verlo como una persona y vas a empezar a tener una bonita relación con esa persona. Así que, ¿cuál vendría siendo el marketing espiritual o el marketing energético? Cuando yo voy a hacer una campaña, antes de hacer la campaña yo le coloco una intención a esa campaña. ¿Sí? Yo siempre voy a hacer esa campaña con la firme intención, con todo el amor de impactar y transformar la vida de las personas que lleguen, que lleguen mi publicación y que compren mi producto. Mi producto le va a transformar la vida tan poderosamente que me van a seguir comprando. ¿Sí ves? El poder de la intención. Estoy energizando mi campaña. Haz la prueba. Haz la prueba. Y vas a darte cuenta que tu campaña puede empezar a tener mejores resultados. Yo sé que vas a decir, Guido, eso suena muy místico, ¿no? Eso suena muy... Yo soy más analítico, porque puede ser que lo seas. Pero yo siempre he dicho en la vida que no podemos asegurar algo al 100%, pero tampoco lo debemos, digamos, de ignorar al 100%. Siempre darte la oportunidad de hacer el efecto, como las vacas, ¿no? Que comen y que tienen varios estómagos, van mordiendo, van masticando, tragan y vuelven a masticar. Quiero que esto lo mastiques y que lo compruebes, si funciona para ti o no, poniéndolo en práctica. No puedo decir que algo no funciona solamente porque dentro de mis creencias no caben. En este entrenamiento, si esto está acá, ¿qué te invito? A que abras la mente y que lo pongas en práctica. Habrá otras personas que estén muy conectadas con el tema del desarrollo personal y sea mucho más fácil digerir esto y ponerlo en práctica. Quizás tú seas mucho más analítico, tengas un hemisferio izquierdo mucho más potenciado y para ti lo único que funciona son los números, lo que tú puedes ver para creer. En este caso es ya mucho más de creer para ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención y la invitación que te hago? Pon en práctica esto. Empieza a entender que todo tiene conciencia y empieza a hablarle a tu negocio. Empieza a pedirle a tu negocio. Cuando hablamos de marketing espiritual también es, ¡Ey! ¿Qué productos yo puedo empezar a vender en mi negocio? Generalmente hacemos un estudio de mercado, ¿no? Empezamos a ver qué está vendiendo la competencia, qué productos está vendiendo más, cuál es el que me recomienda mi mentor, cuál es el que me recomienda la comunidad y está excelente. Pero, ¿qué tal si empezamos a diferenciarnos de todos empezándole a preguntar a mi negocio, como si el negocio tuviese vida, cuál es el producto correcto y perfecto el que yo debería de comercializar? Sí, entonces, ¿qué tal si le empiezas a preguntar a tu negocio, como se llame tu tienda, ¿cierto? Tienda del éxito store, un ejemplo. Éxito store, con amor, con respeto. ¿Cuál es el producto ganador que yo debería de comercializar aquí y que transformemos la vida de las personas? Que tenga una gran recordación, que haga que una persona no compre uno, sino varias unidades y que cuando se le acabe, quiera comprar más. Cuando tú haces esa pregunta a tu negocio, escucha a tu negocio. Escúchalo. Y posiblemente por ahí te va a llegar la publicación, un producto, alguien te va a hablar de ese producto. ¿Sí? Posiblemente vas a estar navegando en internet y encuentres algo que te conecte y digas, este es el producto que yo voy a comercializar. Este es el producto que yo voy a vender. Recuerda que además de la rentabilidad, del profit que usted vaya a tener en tu negocio con ese producto, también tiene que ser un producto que te conecte, que te haga feliz comercializarlo y sobre todo que realmente aporte valor en la vida de las personas. ¿Sí? Olvídate un momento de ti y empieza a pensar en el cliente. La consecuencia es que sí o sí va a haber billete. Sí o sí va a haber mucho dinero. Entonces empieza a preguntarle a tu negocio, hey, ¿qué producto debemos de vender? ¿Qué producto debemos de comercializar? Y espera respuesta. Vas a ver, ponlo en práctica, ¿sí? Posiblemente te va a funcionar de maravilla cuando empiece a recibir respuestas de parte de tu negocio como si tu negocio fuera una persona en sí. Lo mismo para el landing. El poder de la intención. Te voy a hablar un poco del poder de la intención. Mira esto que es bien importante. Tú puedes vender algo con dos intenciones. La primera intención es, yo vendo esto con la firme intención de ganarme una comisión para contar. ¿Sí? Yo puedo vender una moto, un carro, ser un comisionista de esa venta, pero yo vendo con la firme intención de simplemente comisionar. ¿Qué significa? Que mi actitud va a ser convencer al cliente, persuadirlo, hacer que, o sea, como se dice, presionar a que él lo compre. Solamente para meter dinero en mi bolsillo. No es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo. Solamente guardes esto en la cabeza. Yo me tengo que convertir en el cliente y en el vendedor que yo quiero atraer. Y la pregunta es, si el día de mañana tú eres un cliente, ¿te gustaría que te metieran un producto como sea solamente para que ese vendedor gane la comisión? Cuestiónatelo. Y si va a decir, no. Si yo estoy en la posición de cliente, quiero que me asesoren. Lo mismo. Entonces, debes de convertirte en ese vendedor que quieres atraer. Entonces, un vendedor con una buena intención, ¿qué haría? Voy a vender este producto con la firme intención de que el cliente quede tan feliz y satisfecho, tan contento, que me vuelva a comprar, que me recomiende, que me mande referidos. Estás energizando, estás programando tu negocio. ¿Ven la gran diferencia? Entonces, la intención puede ser, o sea, la acción puede ser la misma, vender el producto, pero la intención, que es la energía con que direccionas esa acción, puede ser diferente. O para ganarme la comisión, o para ganar el respeto, el cariño y la recordación de ese cliente. Entonces, eso es marketing espiritual, eso es marketing energético, empezar a entender el poder de la energía, el poder del marketing, el poder de que todo tiene conciencia, y créame, y créame, que aunque usted crea que el cliente no percibe esa energía, conscientemente no, pero su subconsciente sí. ¿Y sabes qué sucede con eso? Que puede ser que el día de mañana el cliente perciba que tú realmente solo quisiste venderle algo, un producto, solamente por la comisión, y no te va a volver a comprar. Así que, ya sabes lo poderoso, ya sabes lo grandioso, que es empezar a hablarle a tu negocio, empezar a darle intención, dirección, energía a tus campañas, también cuando crees la landing, creo esa landing con la firme intención de que cuando la lean, se enamoren, y compren las personas correctas y perfectas. Empieza a hacer esto en tu negocio, y vas a empezar a ver grandes y poderosos resultados. que ya no me hagan en tu negocio, todo lo llaman mucho más que las manos, lo que lo llaman. Y ver en tu negocio.